la situación que le está pasando con un hijo suyo aquí en la fortaleza está preso ahí estaba malo desde antes de ayer estaba interno en el hospital de aquí y lo despacharon ayer en la mañana y hoy hoy amaneció malísimo y no lo quiere sacar a él está con dolor está vomitando hasta la sangre vomitando está grave y no lo quiere sacar su hijo cómo se llama pedro luís se llama enrique porque está interno estaba interna porque está preso a esta preso la cosa de una muerte pero no fue que mató su muchacho entonces usted se quejó allá con el alcalde se hable con la magistrada la y mandó un mandado a ella el abogado fue y ella puso que hay lo que le gusta de esta edición de vacaciones y que los fines de semana y que ya no puede hacer nada que mañana ya lo va a mandar al médico si le sucede algo que te responsabiliza a ella como se llama la magistrada maría entonces estamos hablando que su hijo está muy mal ahí adentro cuántas veces también dijo que anoche que lo que estaba haciendo vomitando la sangre de las 4 de la mañana él está así él sufre de que su hijo la triste y que me gusta el nombre suyo